Música Muy amplio si se tiene una justificación sólida y convincente. Lamentablemente, las reformas que se han promovido en el régimen actual no siempre han sido así. Hoy quiero comentar que buena parte de los argumentos que intentan justificar los dictámenes y la reforma que estamos discutiendo, en el mejor de los casos, reflejan descuidos y desconocimiento y en el peor de ellos, son simples mentiras. Para explicarme, ofreceré comentarios, reflexiones derivadas de ellos y algunas preguntas al final. La reforma parte de la premisa de que para lograr mayores niveles de producción y empleo y por tanto mayor desarrollo nacional, con costos bajos y precios competitivos, el actual monopolio de Estado en los hidrocarburos y de manera semejante en la energía eléctrica debe dar paso a un esquema competitivo donde participen empresas privadas. Comentarios. Primero, el conocimiento básico de organización de mercados indica que el problema con el monopolio es que produce menos de lo que se obtendría si hubieran altos grados de competencia y ello se traduce en menores niveles de empleo, en precios más altos y en mayores ganancias extraordinarias. Sin embargo, cuando dicho monopolio es natural y de Estado, en un país democrático con rendición de cuentas, se pueden evitar esos efectos negativos y se pueden obtener ingresos que permitan financiar un gasto en investigación que redunden avances tecnológicos y en reducción de costos, lo cual no pueden hacer las empresas más pequeñas en esquemas de fuerte competencia. Segundo, en hidrocarburos, las empresas integrales en todo el mundo son grandes por necesidad ya que requieren de fuertes invenciones para operar, conforman oligopolios y negocian entre ellas para compartir el mercado. Es decir, los oligopolistas no operan en un esquema de competencia y sólo cuando son regulados con éxito se comportan diferente. Sin embargo, ese no ha sido el caso común en la historia económica mundial. Tercero, en condiciones de tecnologías semejantes con costos decrecientes de mediano y largo plazo, que son los casos más frecuentes en el mundo real, los costos unitarios de las empresas oligopólicas siempre son más altos que los de un monopolio. Mi cuarto comentario es que esto último, lo que acabo de decir, no es cierto en monopolios de países donde no existe la rendición de cuentas ni la responsabilidad profesional necesaria para operar una empresa con eficiencia. Reflexiones, uno, se argumenta que Pemex, igual que la CFE, no tiene ni la tecnología ni los fondos de inversión necesarios para alcanzar mayores niveles de producción, empleo e ingresos con métodos modernos. Mi reflexión es que en ese caso la causa seguramente es una mala administración o que a la empresa no se le permite operar como tal, pero no por ser un monopolio de Estado. Dos, se afirma que con el cambio la competencia asegurará mayor producción y precios más competitivos. Mi reflexión es que ese no será el caso en México y lo que vamos a tener es un oligopolio donde los precios se establecerán y se sostendrán en niveles que les aseguren participaciones estables de mercado a los oligopolistas, donde los aumentos de la producción y el empleo no se darán automáticamente y donde los precios no bajarán. Tres, se dice que ahora sí se tendrá un modelo económico orientado a promover un desarrollo social sustentable y equitativo. Mi reflexión es que quizás se logre eso, pero no sería a causa del nuevo esquema de mercado. Para ello se requerirían la voluntad del Estado y su gobierno para promoverlo y capacidad para regular con efectividad a los nuevos oligopolistas, que difícilmente se tendrá. ¿Cuál es entonces la verdadera razón por la que se quiere cambiar el esquema de organización del mercado de hidrocarburos y de energía eléctrica en México? Una posibilidad es que sea una razón ideológica. Y eso no sería extraño, ya que la ideología permea en toda política pública, sobre todo la neoliberal. Otra posibilidad es que se busca un borrón con cuenta nueva y diferente, pero se hicieron cálculos y se llegó a la conclusión de que por razones de la actitud sindical o de opacidad incorregible es mejor minimizar a Pemex y CFE que limpiarlas, modernizarlas y recausarlas. No lo sabemos. Lo que sí nos queda claro en el Grupo Parlamentario del PRD es que no son razones tecnológicas, ni económicas, ni sociales las que justifican esta reforma. Por último, afirmo que los argumentos que se ofrecen para justificar las reformas no puede ser producto del desconocimiento económico, ya que hay personas bien calificadas en los gabinetes económico y energético del Ejecutivo Federal y en las comisiones nuestras y del Senado. Tampoco están basados en un optimismo romántico neoliberal, ya que los economistas sabemos que fuera de los mercados agrícolas la competencia es acotada por el poder económico y por el poder político y en el régimen actual hay buenos economistas. Ante eso, solo puedo concluir que la justificación de estos dictámenes y de la reforma energética en general son simples mentiras y por tanto serán legales, pero difícilmente lograrán ser legítimas. Muchas gracias. Cuarto, diputado presidente. Gracias, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!